Una nota publicada en la página web Autotest nos da la impresionante noticia de que un Ford Falcon Sprint estuvo guardado por 32 años y hoy ese increíble Falcon ve la luz del sol. Este Ford Falcon es uno de los más codiciados actualmente, con su flamante motor 221 y sobre todo con ese color tan característico de un Falcon. La historia de este Ford Falcon Sprint, que se muestra en las fotos, comenzó a escribir en 1981, cuando fue comprado por su primer dueño como un cero kilómetro. Desafortunadamente, el dueño falleció dos años después. En lugar de vender el Falcon, por razones sentimentales, los padres del dueño lo usaron solo para viajar a Córdoba hasta aproximadamente 1990. Luego, el Falcon fue muy bien guardado en el garaje de una casa, elevado sobre cuatro bloques de madera para evitar que las llantas originales se deformaran. Recientemente, el vehículo ha sido desempolvado y vuelto a ver la luz del día. La nota de la revista Autotest nos explica cómo fue el proceso de llegar a este Sprint. ¿Cómo lo encontró su dueño actual? Gracias al club de Falcon pudimos llegar hasta su propietario actual, Carlos, que nos mandó fotos, videos y nos contó un poco cómo llegó hasta él. Lo cierto es que mientras Carlos lavaba su auto, otro Ford Falcon Sprint. Alguien pasó y le preguntó dónde podía conseguir dos llantas de Falcon Sprint. En ese momento comenzó una charla que terminó con el hombre ofreciéndole a Carlos el auto. Pero en ese entonces le aclaró que la unidad tenía 80.000 kilómetros. Cuando Carlos fue a ver el auto, se encontró con otra cosa. El Falcon estaba guardado desde hacía más de 30 años, en un estado de originalidad y conservación inéditos. Y lo más interesante era su kilometraje. El odómetro acusaba apenas 40.000 kilómetros. Que según los expertos que están en el tema de clásicos argentinos, es prácticamente imposible encontrar un Ford Falcon Sprint 100% original con tan poco uso. Luego de la negociación, Carlos fue a buscar el Sprint. Le puso las dos cubiertas que faltaban, las tomó prestadas de su propio auto por cierto. Y al Falcon se le hizo un mantenimiento de frenos, combustible entre otros. Algo importante para un vehículo que estuvo parado durante tanto tiempo. El resultado como ves en imágenes es de un Ford Falcon Sprint completamente inmaculado. Que luce igual a cómo salió de la agencia de la marca del óvalo. Hasta conserva la chapita del concesionario. Hace más de 40 años. Un hallazgo que merecía la pena ser contado. El Falcon Sprint es la versión más buscada y costosa dentro del modelo que estuvo en producción durante 30 años. El Sprint surgió cuando Ford desarrolló el motor SP para colocar, inicialmente, como opcional en la versión futura. La más equipada del momento. Lanzado con la línea 1973, el motor SP desarrollaba 166 HP SAE de potencia. Provisto por un carburador de dos bocas y mejorados árbol de levas, múltiples de escape y admisión y exclusivo diseño de tapa de cilindros y pistones. Su costo actual, hablando siempre de unidades en muy buen estado, puede variar entre 10 mil y 15 mil dólares. Se produjo hasta 1981, momento en que la marca optó por discontinuar la clásica denominación deportiva del Falcon. El motor SP, sin embargo, continuó como opcional hasta 1985 en la versión guía SP. Y esto es toda nuestra historia por el día de hoy. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Será hasta la próxima ocasión. Un abrazo.